Dracarys Bienvenidos gente Buename mi canal y os estamos aquí en un video de ARK y hoy os traigo información sobre notas de parche que han puesto los de ARK en un hotfix vale no hace falta actualizar nada vale tanto para PS4, Xbox y PC vale aquí os traigo las notas de lo que han puesto y han quitado los de ARK lo que han corregido y tal Bien pues empezaré por lo que colocaron primero en PC vale bien pues han colocado esto Se corrigió una hazaña de tiro, se corrigieron múltiples exploits de maya, se agregaron configuraciones adicionales a la configuración dinámica, se corrigieron algunos problemas de coloración con los weaver de cristal Vale esto es para PC ya que hay cosas de Crystal Isles que en consola todavía no está hasta septiembre no tendremos ese mapa tan fantástico de Crystal Isles en consolas vale y todo lo que venga todo lo que salga de errores de correcciones de Crystal Isles en consola ya lo tendremos arreglado más que nada Bien ahora mira las notas que si están en las tres plataformas vale que son Se corrigieron múltiples exploits de maya, se corrigieron exploits que te permitía evitar el mareo Se eliminó la cruz púrpura del Blue Stalker cuando tiene un objetivo enemigo válido debido al potencial de explotación y el termino del evento de Summer Bash en los servidores oficiales vale en los servidores oficiales y host local ya no hay Summer Bash Este evento lo podéis aprovechar en los nitrados hasta el siguiente evento vale hasta el siguiente evento que será el de Halloween creo que es el siguiente vale que es el en octubre Y bueno podríamos aprovechar y hacer chivis los de nitrado vale los dos oficiales se les acabó lo que viene siendo el rate de por tres o por cuatro que había de crianza de recursos de de experiencia y todo vale al menos Habéis tenido un mes y pico con estos multiplicadores y vamos seguramente que habéis aprovechado los de oficiales a criar Tutiplane y aprovechar a crecer y vamos yo espero que si la verdad que yo no sigo muchos oficiales Pues yo sé que algunos se habrán quedado sin evento ni nada porque hay algunos que empiezan a hacer ataque de dedos en los servidores oficiales y ya está y joden los servidores lo que quieran Y los de Ark pues se quedan ahí y no sé si harán algo contra los ataques de dedos o algo porque la verdad que no, no mola eso y por eso tampoco yo juego oficiales no tengo tiempo y encima para que luego entre Y haya 255 de ping todo el santo día y no se pueda jugar pues no Bueno igual no puedo jugar oficiales por tiempo y por hacer otras cosas que también me gusta hacer otras cosas aparte de jugar a Ark Y nada gente así que la gente de momento es todo esto por hoy vale mañana si tengo lo que tengo que tener lo tengo y y puedo hacer el vídeo mañana tendréis un vídeo extendible de muchos cambios que se vienen a Ark en un futuro vale así que la gente si os ha gustado este vídeo dejar un buen me gusta de favoritos subí para más gente y nos vemos mañana en otro vídeo hasta la próxima chau chau gente Soy Daenerys la Khaleesi con 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 mi dragón conquistaré el mundo con mi dragón con 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 mi dragón conquistaré el mundo con mi dragón Dracares Gracias.